No quiero que te vayas de mi vida No quiero que me dejes sin tu amor Si sabes que sin ti no viviría No mates de tristeza un corazón Ven, pide lo que quieras, yo me ofrezco Amarte sin medida y con pasión A besos voy a desnudarte el alma Te voy a hacer sentir lo que es amor Ven, métete hasta el fondo de mi vida Ven, siente palpitar mi corazón Y si cuando estés dentro quieres irte Sé bien que volverás por más amor No sé cuántos amores has tenido Segura no habrá otra como yo Que te ame como yo te estoy amando Que se entregue sin ninguna condición Ven, pide lo que quieras, yo me ofrezco Amarte sin medida y con pasión A besos voy a desnudarte el alma Te voy a hacer sentir lo que es amor Ven, métete hasta el fondo de mi vida Ven, siente palpitar mi corazón Y si cuando estés dentro quieres irte Sé bien que volverás por más amor Que se entregue sin ninguna condición